Les damos la más cordial bienvenida a este tercer panel de presentación de propuestas de los candidatos a la decanatura de la Facultad de Bellas Artes 2014-2018. Ya hemos tenido la oportunidad de realizar un panel ayer a las 11 de la mañana en la Sala de la Cultura, en la calle 78, esta mañana a las 10 de la mañana en el Coliseo del Parque Nacional y pensando en hacer una cobertura lo más grande posible y sobre todo una actividad incluyente para toda nuestra comunidad académica de la Facultad de Bellas Artes, hacemos este tercer panel en este espacio, gracias al apoyo de la Universidad Pedagógica Nacional en diferentes instancias. Quisiera, como siempre, recordarles la manera en que se debe desarrollar esta sesión. Debemos primero escoger cuál va a ser el orden de presentación de las propuestas de cada uno de los aspirantes. Esa elección se hará de manera aleatoria. Una vez que se haya decidido el orden, entonces ellos harán la presentación de sus propuestas, después de lo cual tendremos la posibilidad de dar espacio a una sesión de preguntas. Para las preguntas hay unas tarjetitas que hemos elaborado para que ustedes puedan consignar sus preguntas y hacerlas llegar a la mesa. Les pediríamos el favor, en primer lugar, de que las preguntas estén directamente relacionadas con las presentaciones que ellos van a hacer en la tarde de hoy. Lo digo porque ya hemos tenido en los dos paneles anteriores preguntas que no son tan pertinentes o que no vienen al caso de las presentaciones propuestas que ellos están haciendo, sino de otras cosas que tienen que ver con asuntos de la decanatura, pero que no son, digamos, el tema a tratar en este momento, como cuando preguntan cuáles son las funciones del decano o ese tipo de cosas. Y la otra, que cuando escriban sus preguntas y antes de hacérnoslas llegar, sean específicos en decir si la pregunta es para los tres o si es en particular para alguno de ellos. Creo que es básicamente eso lo que vamos a adelantar en la tarde de hoy. Antes de dar inicio, entonces, quisiera hacer la presentación de las dos veedoras que se encuentran presentes con nosotros en la sala de esta tarde, la profesora Sandra Rodríguez, representante de profesores ante el Consejo Académico, y la profesora Consuelo Vargas, coordinadora de la Licenciatura de Artes Escénicas, Facultad de Bellas Artes. También quisiera hacer la presentación de las tres personas que tenemos en la mesa, señalándolos de derecha a izquierda, está la profesora María Teresa Vela Mendoza, seguidamente el profesor Carlos Hernando Dueñas, y finalizando la mesa, el profesor Humberto Tobar Pachón. Ellos entonces harán la presentación, después de que escojamos aleatoriamente el orden en que lo harán. Antes de dar entonces inicio, la profesora Consuelo Vargas quiere dirigirse a ustedes. Buenas tardes. En el proceso de veeduría de los dos encuentros anteriores, he recogido algunas inquietudes de la comunidad académica que quiero mencionar en este momento. A propósito de la metodología, nosotros estamos desarrollando una metodología que fue sugerida por la Secretaría General y el Consejo Académico, en nombre del profesor Javier Liss, como decano ad hoc, asumimos la metodología propuesta. Eso implica que hoy, esta tarde, igual vamos a desarrollar el mismo proceso. De hecho, ya se han recibido varias inquietudes por parte de la comunidad académica en la que se busca o se quiere o se pregunta por espacios de interlocución o de discusión a propósito de las propuestas de los candidatos. Estamos consultando con la Secretaría General cómo agenciar un espacio en donde se pueda generar un espacio de discusión o de debate. Precisaremos el lugar, procuraremos que ese espacio sea el jueves, tendría que ser en un lugar único para la facultad y tendría una metodología, unas reglas de juego para el desarrollo de las discusiones. Queremos hacer ese llamado porque en los dos encuentros anteriores, pues igual se han recibido inquietudes de distintos miembros de la comunidad académica a propósito de si se va a dar espacios de discusión. Por otro lado, lo que mencionaba el profesor Javier Lich y a propósito de algunos candidatos que me han hecho igual esta apreciación y es con respecto a las preguntas. Las preguntas se espera que sean en función de las propuestas de los candidatos, no en función de la actual administración o no en función de otros temas relacionados con la facultad, sino que estén directamente relacionadas a ampliar o aclarar o a profundizar aspectos de las presentaciones de los candidatos o perspectivas a futuro del desarrollo de la facultad. Entonces, yo no sé si en términos de comisión veedora, nosotros lo que hacemos es organizar las preguntas y pues organizarlas para que los candidatos las contesten, pero no sé si bajo esta estructura pudiésemos tener un nivel de selección o no de las preguntas que lleguen. Bueno, entonces pues haciendo esta salvedad ayudaríamos a que mantengamos las preguntas en función de las propuestas de los candidatos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Consuelo. Entonces, en este momento vamos a… Bueno, el primer turno le corresponde a la profesora María Teresa Vela. El segundo turno al profesor Carlos Dueñas y por ende el tercer turno al profesor Humberto Tobar. Bienvenidos. Olvidé a decir una cosa, cada una de las intervenciones tendrá una duración de 20 minutos. Buenas tardes, mi nombre es María Teresa Vela, yo soy licenciada en ciencias sociales de esta universidad con estudios en la universidad. Buenos Aires. Y no, 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 no. No, no. No, no, y no, no. No, no. La sociedad en general, la promoción y apoyo a las actividades de extensión que actualmente se realizan y la promoción de nuevos escenarios de contribución con la sociedad. Además, es nuestra tarea divulgar los hallazgos y resultados de las investigaciones que se desarrollan al interior de la facultad. Uno de los mecanismos para esto es la realización de una política editorial que respalde tanto la revista Pensamiento, Palabra y Obra como a las demás publicaciones. Estas serán ampliamente apoyadas, así como los proyectos editoriales de los profesores y estudiantes. La revista y las publicaciones requieren ser gestionadas para su divulgación. Se debe pensar en una participación más activa en la feria del libro, pero también incentivar el uso de las publicaciones de la facultad y de la universidad como material de consulta de los estudiantes y docentes cuando ella sea pertinente. Cinco. Ya acabé. Otro mecanismo de divulgación consiste en la participación de profesores y estudiantes en eventos académicos nacionales e internacionales. Pero además de esto, la facultad debe fortalecer su capacidad de organizar encuentros, no sólo en el ámbito de la facultad, sino de carácter nacional e internacional. Para empezar, se debe fortalecer el encuentro de la facultad donde se confronten y debatan posiciones, resultados de investigación y reflexiones acerca de las artes y de su enseñanza. Esto servirá de insumo a la participación en otros espacios académicos. Esta es mi propuesta. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 La diferencia. La participación. La singularidad. La singularidad. Principios que hemos defendido desde siempre en esta facultad en coherencia con nuestro campo de formación fundamentado en la relación arte-educación. En este sentido, anteponemos la vida misma a cualquier otra preocupación. Está en juego la vida de la academia cruzada actualmente por la inestabilidad política en materia de educación, por los problemas de desfinanciamiento de la universidad pública, por los mismos problemas que nos presenta una universidad como la nuestra en la cotidianidad que deberán ser superados en los próximos años. El hacinamiento, la seguridad, el riesgo generado en la parte estructural, pero también los riesgos generados por los diferentes consumos de sustancias, por los disturbios que ponen en riesgo la vida de los sujetos y de la institución misma. Esta facultad siempre ha transitado caminos en los que se han superado varios de nuestros conflictos desde la perspectiva humanista. Sin embargo, aún podemos avanzar. La vida cotidiana de nuestros estudiantes y nuestros profesores es importante y en este sentido trabajamos para lograr mejores condiciones para el desarrollo de nuestros proyectos curriculares que dependen fundamentalmente y en primera instancia de las personas que los desarrollan, profesores y estudiantes. La universidad es el espacio de despliegue de la subjetividad del docente y del estudiante que se encuentran e intercambian sus saberes, sus experiencias, sus propias vidas para el crecimiento mutuo. El estar bien define en gran parte el habitar en armonía. Esta es una primera vía de acción de la facultad. En esta perspectiva, la propuesta pone de presente la vida como la condición única e insustituible para el desarrollo de la facultad, de sus programas y de la misma universidad. Vivir la universidad es dinamizarla. Vivir en la universidad es crecer. Vivir para la universidad es transformarla. La facultad que se transforma, conscientes de los cambios que se vienen gestando en la universidad y fuera de ella y del momento propicio que se abre para el reposicionamiento de la educación con, en y para las artes en el país, se pone en consideración de la comunidad académica esta propuesta para los próximos cuatro años, fruto del diálogo y la experiencia en estos mismos años frente al cargo. Los pilares en los que se soporta esta propuesta son la producción de conocimiento, la renovación curricular y la relación arte-educación y contexto sociopolítico en el marco de paz y posconflicto, que se enmarcan en un modelo de gestión académica de la facultad coherente, pertinente y necesario a propósito de la realidad que atraviesa el país y de las perspectivas institucionales que se denuncian en el proyecto rectoral. El antecedente inmediato de esta propuesta es el documento La Facultad de Bellas Artes de Cara al País, que posteriormente fue asumido, inicialmente fue enunciado para el periodo de decanatura 2010-2014, que sin embargo no se llevó a cabo en términos de designación, dado que en ese momento no se contó con candidatos inscritos. En este documento se enfatizó en la nacionalización de la facultad como un esfuerzo por comprender el escenario de multiculturalidad propio del país y dar respuesta oportuna y pertinente a las demandas del Magisterio en las regiones no centralizadas en las grandes ciudades. Igualmente se denunció como propósito el fortalecimiento académico, la evaluación permanente de los programas que debe garantizar la pertinencia de la formación que impartimos en concordancia con los diferentes escenarios en los que se desarrollan procesos de formación artística en lo formal y en lo no formal, en lo urbano y en lo rural. Finalmente la gestión direccionada a la viabilidad de la facultad en el contexto universitario interno y externo. A partir de aquí se propone una línea de fuga que dé un giro a la facultad sin abandonar la experiencia construida, pero estableciendo una relación necesaria con la nueva realidad que hoy enfrentamos. No le apostamos al continuismo, pero sí a la continuidad de una gestión, pues corremos el riesgo de anquilosarnos o perdernos en un círculo vicioso de repeticiones de gestos que no nos permitan fortalecernos frente a otras facultades y a las instancias con las que nos relacionamos. En este sentido, no abandonamos la pretensión de proyectar la facultad hacia afuera y sumar esfuerzos con la dirección de la universidad para ser reconocidos como interlocutores válidos, idóneos y necesarios para el debate sobre educación y arte, es decir, cumplir con aquello que la ley nos confiere como asesores del Ministerio de Educación en Política Educativa y por extensión con los diferentes órganos que formulan política pública en educación y cultura. La experiencia en este sentido es valiosa y amplia. La confianza construida con entidades como el Ministerio de Cultura, la Secretaría Distrital de Recreación y Deporte, la Secretaría de Educación, entre otras, son nuestro respaldo. En términos de la producción de conocimiento, la Facultad de Bellas Artes ha venido avanzando entre otros factores gracias al interés de nuestros profesores por continuar sus procesos de formación, hecho que redunda en la consolidación de equipos docentes y en el fortalecimiento académico. Sin embargo, el conocimiento producido a través de la experiencia cotidiana del aula, de la investigación de estudiantes y profesores o del desarrollo de productos de extensión no sea recogido, sistematizado y puesto en circulación de manera sistemática. En este sentido, es necesario un esfuerzo por incrementar la producción de conocimiento en los campos que nos competen. Es necesario darle un nuevo impulso a la investigación, sobre todo con criterio de pertinencia. La formulación de las líneas de facultad es un primer insumo para direccionar los campos de interés que nos deben ocupar por la naturaleza de nuestros programas de licenciatura y nuestra relación con el sector arte-cultura. En este sentido, y ya se han dado algunos frutos, es prioritario el ejercicio investigativo sobre el currículo, sobre las pedagogías situadas y las didácticas de las artes, sobre las prácticas de enseñanza de las artes en contextos diversos, sobre las relaciones interdisciplinares de las artes, sobre las mismas prácticas artísticas, en fin, sobre la relación arte-educación. El conocimiento de allí derivado debe impactar nuestros currículos, debe propender por las transformaciones fundamentadas y por fortalecimiento de los procesos formativos de nuestros estudiantes. Igualmente debe ser un insumo para liderar procesos que busquen resituar las artes en los currículos de la educación formal, propendiendo por el posicionamiento del sentido de la educación en, con y para las artes, más allá de la tendencia a un uso meramente instrumental de las artes, cuando no a mantenerlas en un lugar marginal y accesorio en la educación de los sujetos. De igual manera, la producción de conocimiento debe situarnos en escenarios de extensión y proyección social en los que justamente el uso social del conocimiento sea una realidad. El reconocimiento, el conocimiento producido debe circular. Esto implica repensar en términos de proyección y movilidad hacia escenarios en los que tengamos realmente algo que decir. En este sentido, el apoyo desde la facultad a la definición de una política investigativa en la universidad es fundamental. También es necesario fortalecer los canales de circulación del conocimiento producido por profesores y estudiantes. La revista, las salidas de campo, las prácticas, la participación de docentes en eventos académicos debe ser prioridad para la facultad desde la decanatura. Finalmente, el debate sobre la investigación en artes y el reconocimiento del arte como productora de conocimiento hará parte de nuestros temas apoyados en instancias como ACOFARTES que hoy mantiene una mesa de discusión al respecto con conciencias. Allí hemos estado como facultad. En fin, queremos producir conocimiento. Es hora de que nuestra facultad aporte al país sobre el sentido del arte en la educación. Es la hora para que nuestros maestros amplíen el sentido de su función social y productiva más allá de las aulas. Es hora de que nuestros estudiantes se lean ellos mismos como lectores, transformadores, investigadores, innovadores, artífices de una nueva mirada sobre el rol del arte en la sociedad, como vehículo de conocimiento, de respeto a la diversidad, como espacio de interacción creativa en la fase del posconflicto. Esto parece ser el apremio para los próximos tiempos. En términos de renovación curricular, consecuente con lo anterior, es importante iniciar un nuevo proceso conducente a repensar nuestros proyectos curriculares. Por eso se plantea atrás la necesidad de la investigación sobre los currículos, de tal manera que aquello que se formule como propósito de transformación, reestructuración, actualización o reforma curricular sea producto de la reflexión y de la investigación. Debemos tomar decisiones fundamentadas no solo en la experiencia sistemática, en la sistematización de la experiencia, sino y sobre todo en procesos sólidos de autoevaluación. Nuestros egresados son un referente importante y central para comprender los contextos para los que debemos formar y, en consecuencia, para definir los perfiles de nuestros próximos egresados. El contacto con ellos permitirá construir insumos para pensar los cambios. Evidentemente, la renovación curricular también debe ser pensada a la luz de las políticas nacionales y los lineamientos y perspectivas de la misma universidad. Renovación curricular significa asumir de una vez por todas la flexibilidad curricular, no solo como un escenario de oferta y demanda de asignaturas, sino como toda una estrategia que permita la autonomía del estudiante, la participación activa en sus procesos formativos y en el diseño de sus rutas de aprendizaje, con el respeto que merecen los proyectos vitales de quienes tenemos a cargo. Implica flexibilidad en nuestras propias concepciones como docentes, lo que nos obliga a la actualización, a la formación permanente y al trabajo inter y transdisciplinario al que nos aboca cada vez más y con mayor urgencia nuestro campo de formación. En últimas, asumir el reto de un plan de desarrollo docente en conjunto con la universidad. La renovación también significa recoger la experiencia de los últimos años en extensión y proyección, que nos brinda insumos para comprender la diversidad, lo múltiple de nuestras culturas, no para reafirmarnos en las maneras ortodoxas de entender las artes y la misma educación, sino para transformarnos. Debemos ser autoridades en lo que nos compete, la relación arte-educación-cultura. Finalmente, renovarnos implica abrir la oferta académica acorde con nuestra producción de conocimiento, nuestra experiencia y nuestras perspectivas. En este sentido, el desarrollo de niveles posgraduales y de una propuesta de formación continua está en la agenda de los próximos cuatro años. En esta tarea no caminamos solos. La perspectiva institucional nos sitúa ahora en un espacio-tiempo propicio para avanzar en lo que hasta ahora ha sido aplazado, pero que no da más espera. Una reestructuración orgánica de la universidad que incluso nos permita renombrarnos en consonancia con nuestro momento histórico. Bellas Artes nos sitúa en el pasado y la facultad camina desde hace muchos años hacia el futuro. En términos de arte, educación y contexto sociopolítico, la coyuntura actual debe ser leída como una oportunidad en la que una facultad como la nuestra debe apostarle a un protagonismo académico. El discurso ya ha avanzado en otros contextos sobre arte y posconflicto, las estrategias y acciones gubernamentales al respecto y nuestros propios intereses institucionales nos deben situar en el lugar protagónico para posicionar y defender el papel de las artes en la educación. No es solamente en la perspectiva de un escenario posterior al eventual fin de la confrontación armada en donde debemos posicionar el debate sobre las artes, la educación y la cultura. Nuestro lugar de acción es la sociedad en su conjunto y nuestra razón de ser las personas, los sujetos que participan en los procesos educativos en todos los niveles y modalidades y de los procesos sociales. Nuestras preguntas son en este sentido sobre la identidad, la subjetividad, el cuerpo en relación con los contextos sociales, culturales y políticos y en relación con las artes y la educación. La extensión y la proyección social serán vías fundamentales para impactar los contextos de la educación y las artes, los contextos sociales y la cultura misma. No solo estamos en capacidad de atender invitaciones a participar en proyectos con entidades públicas, sino avanzar en la oferta sostenida en nuestra experiencia académica, investigativa y de gestión. En nuestro contexto próximo es importante también acompañar las iniciativas de la actual dirección de manera crítica en pos de una universidad participativa abierta al diálogo y en perspectiva de tramitar sus propios conflictos. No basta con mirar solo hacia el país, sino trabajar también en nuestra propia realidad cotidiana. La facultad siempre ha estado en la línea de participación, reconocimiento de la diferencia y la diversidad, aunque en ocasiones hayamos sido incluso señalados por ello. Queremos una facultad abierta, transparente y esto implica cambiar nuestras prácticas comunicativas y a eso le queremos apuntar. Las fronteras invisibles que nos ponen las distancias físicas deben ser superadas por unas prácticas articuladoras entre nuestros programas, nuestros profesores y nuestros estudiantes. Apostarle a la vida significa apostarle al vivir con el otro, con lo otro, con lo diferente, con lo diverso. Por eso la facultad, sin perder su identidad, debe reencontrarse con la universidad y participar más activamente de ella. Nuestras experiencias, nuestra presencia local, nacional e internacional en escenarios académicos y artísticos, nuestro modelo de gestión de una facultad, nos permiten hoy pensar una facultad que se transforma, que cambia y que puede incluso anticiparse a los cambios, no solo para adaptarse, sino para mantenerse en movimiento continuo, en coherencia con las dinámicas de este mundo en permanente cambio. Mientras se pone el sonido, yo les voy contando un poquito sobre lo mío. Suberto Tobar. Soy egresado de la Universidad Nacional como contrabajista. Después hago una especialización en lingüística aquí en la Facultad de Educación de la Universidad, Facultad de Lenguas, perdón. Y después hago otra especialización en pedagogía, a la cual a pesar de haber cumplido todos los módulos, opté por no tomar el título, tuve algunas discrepancias de orden, procesos y demás, preferí no tomar ese título. Salgo de allí, hago una maestría en la Universidad de Sergio Arboleda en docencia e investigación universitaria que acabé de terminar en junio pasado. Mi propuesta de trabajo se fundamenta precisamente en una investigación que hago en la Universidad. Y se aparta un tanto de esa cotidianidad que, por supuesto, conozco. Llego a la Universidad en el año 94, 1994, y allí estoy. He estado con todas las formas de contratación en la ocasionalidad, catedrático y todas las diferentes cargas. Siempre en la ocasionalidad. Estuve como delegado de profesores ocasionales ante el CIAR desde cinco periodos consecutivos, desde el año 2006 hasta el año 2011. Eso me hizo hacer una lectura muy completa de lo que está haciendo la universidad, además de todas las experiencias y todas las actividades realizadas dentro de la facultad. Decía que quise apartarme deliberadamente de esa cotidianidad, no porque no me duela eso que está pasando en su departamento. Si sirve de algo con ese momento, pues además de sumarme al ejército de plañideras, no puedo hacer nada más. Otra cosa sí, el momento en que tenga, esté empoderado con la denominación o designación de Becalo. Y ya verán como entonces pienso que puedo hacer otra propuesta diferente. Me paro entonces en una visión muy generalizada, muy académica, resultante de esa investigación y planteo cuatro problemas fundamentales de las artes en general. Problema número uno. Las manifestaciones artísticas todas o son demasiado insulsas o ambiguas o incluso incoherentes como para traerlas a la academia. Eso dificulta convocar, no tiene mucha aceptación y pues obviamente las consolida como prácticas ilegítimas en términos de Pierre Bourdieu. Eso tiene un impacto directo en el tema de la pedagogía, pues con dificultad puede la pedagogía apropiar esos documentos o esas vivencias que no son de fácil aceptación. Si quiero hacer un paréntesis, agradecerles que lean la propuesta. Yo no la leí aquí, yo traigo una síntesis y que seguramente ustedes en la vuelta de correo la tienen mejor. Y si tienen un poquito más de tiempo, riquísimo que consulten toda la investigación. Se llama arte, conocimiento o poyesis que reposa en la Universidad Sergio Arboleda. Esa investigación arroja también que nuestros discursos en artes toditos son prestados. Nos hace el favor la psicología, la sociología, la antropología, la física. Pero nosotros no sabemos nada de nosotros mismos. Son resultantes de la investigación. Por supuesto, me llama la atención esa coincidencia con lo que plantea Raúl Flores Ochoa, en tanto que es análogo o igual en pedagogía. El arte no tiene discurso. Nosotros no tenemos discurso. Nosotros sabemos cómo, y pregúnteme que me metí 20 años en triunfo en trabajo y en una orquesta sinfónica le puedo decir perfectamente que sabemos cómo, pero no sabemos qué. Es muy urgente. Y eso es lo que yo hago en esa investigación. Buscar, construir un discurso, hacer un ejercicio metacognitivo en el mundo en que vivimos. Yo quiero... Quise... Quise... Quise tomar unas frases que encontré, a mí son muy interesantes o muy discientes en cuanto a lo que yo estoy afirmando aquí, de un trabajo realizado por el profesor Miguel Alfonso del Programa de Artes Escénicas, el cuyo investigación... Miguel Alfonso y otros profesores, cuya presentación hace el profesor José Domingo y hace este tipo de afirmaciones, ¿no? El grueso del sector, está hablando de artes escénicas, el grueso del sector formados en el pragmatismo de la acción y la escena. Gracias. Escasez de discursos sobre estéticas, casi absoluta ausencia de hipótesis sobre el ir y venir del oficio. Este así, puesto entre comillas, ausencia de polémica intelectual. Otra afirmación que hace este maestro. En muchos de los grupos y espacios de formación se desdeña el carácter medular que para cualquier acto de inteligencia tiene la investigación. No estoy haciendo más con mi investigación, sino confirmar esto que está plateándose. Sale, arroja esa investigación que el paradigma en que siempre nos hemos movido es que el arte nos sirve para hacer conocer y dar a conocer nuestro mundo interior o el mundo interior del ser humano. Seguramente por ahí pasa, yo no tengo discusión, lo que pasa es que no se queda ahí. Y eso tiene una implicación mayor y es que el arte tiene que ser contemplado para poder llegar a eso, a constituirse en conocimiento, pasar por el proceso de contemplación, de que habla Johannes S. y Nicolai Harman particularmente. El arte no es, entonces, conocimiento. Acción creativa. Y en tanto acción, el arte es acción creativa y en tanto acción lo vincula directamente con el movimiento. Y muy particularmente el movimiento de Vaivende que habla George Gadamer. Gadamer, si ustedes consultan en Verdad y Método y la nota a pie de página, por lo menos a mí me impactó mucho una frase de definición de juego, Gadamer le llama a ese movimiento de Vaivende, le llama juego. Y dice, la obra de arte no se interpreta, la obra de arte se juega. Bueno, me desestructuró todo porque yo estaba metido allá, bueno, entonces, el arte es para contemplar, el arte es ese. Yo quisiera como hacer un ejercicio en ese sentido, si me robo dos minutos o a riesgo de no exponerlo todo. ¿Qué tiempo tengo? Si yo canto... La juma de ayer ya se me pasó, esto es otra juma que traigo yo. La juma de ayer ya se me pasó, esto es otra juma que traigo yo. Es el coro de una salsa. No recuerdo el autor, Henry, Henry... No recuerdo el autor, el compositor. Hasta ahí qué tengo y qué puedo ofrecer o qué puedo tener. Si ustedes oyen toda la obra, bueno, vamos a hacer replanteamientos en cuanto... Oiga, esos tipos de Nueva York no hacen sino fumar marihuana. Esos señores de... Bueno, la salsa, eso, no sé cuántas cosas. No, qué cosa maravillosa, eso es el mundo en que vivimos. Todas las interpretaciones que a usted le parezca que están bien. Estoy hablando del ámbito de la interpretación y nos está mostrando un mundo interior. Pero qué tal si yo le digo... Fa, 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 la sol, fa, mi, 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 la, la, si, fa, mi, re. En ese momento la discusión cambia en cuanto a mí. En ese momento traigo a colación de elementos académicos que me permiten en esa obra actuar. Entonces, en ese momento estoy pensando en cuartetos de contrabajo, en orquesta de cuerdas, en lo que se me provoque con las herramientas para actuar sobre ese objeto. El tema de conocimiento es... El objeto me determina y yo resulto determinado como sujeto por este tema del conocimiento. En la poiesis, no. En la poiesis yo, sujeto, determino al objeto. Por supuesto que también te resulto determinado por él. Pero, en fin de cuentas, es eso. Yo soy el que remuevo eso y eso es lo que puedo ver con esa propuesta que hacía. La propuesta fundamentalmente habla de tomar los derroteros que ya se mencionan en todos los documentos. Estoy hablando de docencia, investigación y gestión. Bueno, esa acepción de arte me permite hacer otras visiones y me permite hacer una relación con el mundo de las industrias culturales, de la posibilidad de eliminar el mecenazgo y de no pensar en que voy a sentir el decano, el administrador de la pobreza, en que eso es lo que se me plantea en este momento y bueno, yo no creo que voy a hacer. ¿Cómo hago para que estas boronas, si le toquen tres boronas más a usted y la otra se quede porque llegó más tardecito? No, yo pienso que las cosas que ya están sucediendo nos están informando que podemos revisar. No se trata de volver esto una universidad pública, pero sí revisar y algunas lógicas que pueden ser interesantes en este juego que nos planteamos en este momento. En esa acepción es necesario, es importante darle un vuelco a la cosa. Yo entonces priorizo el tema de la proyección social como eje de todo y de allí la investigación bebe y produce para la docencia. Se propone entonces una creación de una oficina de eventos que se ocupa de incorporar, articular, gestionar, realizar todo tipo de manifestación artística y académico-pedagógica. Yo estoy hablando entonces de ópera, teatro, estoy hablando de producción editorial, todo esto que quepa dentro de eso que es posible conocer y que nosotros lo estamos haciendo, pero muy allá, tímido, haciendo producción de artículos, hay conciertos, hay movimiento, pero qué tal si eso lo hacemos en otras dimensiones. Muchas gracias. Ya casi acabo. Por supuesto que todo eso requiere unos, tiene unos requerimientos mínimos que van a ser vigilados para que no termine como que una propuesta que yo hice con un compañero, en este momento difunto compañero, el maestro Rafael Serrano, y que proponíamos un performance y terminamos eso tocando en una plaza de un pueblito y uno de los interlocutores fue un burro que comenzó a rovinarse, no sé cuánto, por coincidencia o qué, pero por supuesto todo aquella propuesta se cayó y más bien nos sentimos haciendo como el oso y aquellos pinitos de artistas cuando teníamos y tenemos todas las posibilidades para hacer cosas en grande. El tema de la investigación. Esas puestas en escena todas deben ser objeto de trabajo para comités de investigación dentro de la facultad, para que establezca condiciones y cualidades que les hacen ser a esas propuestas lo que son, sobre los discursos que le dan soporte para que esas manifestaciones sean lo que son. Las técnicas de realización y prácticas. Pero sí se va a motivar y respaldar muy fuertemente temas o investigaciones, o se va a orientar hacia allá, que nos informen sobre el saber qué se enseña y para qué se enseña esas o se hacen esas prácticas. Cómo enseñar esa disciplina artística y qué se hace manifiesto en las puestas en escena, cómo aprenden los estudiantes, cómo organizar y desarrollar esos ambientes de aprendizaje. Estoy definiendo en términos de pedagogía todas las puestas en escena, precisamente como ambientes de aprendizaje que deben ser estudiadas, que van a producir metacognición. No lo tenemos que importar de la Universidad Javeriana, ni de Inglaterra, ni porque es que en Estados Unidos sí lo hacen así y así. No, es eso que está sucediendo allí y lo que vamos a impactar. El tema de la evaluación, el tema de caracterizar los contextos y las prácticas pedagógicas. El tema de la ausencia del PDI que nos regaló el señor rector, habla de acción consciente. El tema de acción, maravilloso porque lo coloca en relación directa con la propuesta de arte como poyeses. Esa oficina de eventos que mencionaba antes, al cabo del señor Balmaría, la pretensión es que eso se cambie y se vuelva un centro cultural. Que le dé cabida a manifestaciones, o sea, tengo imaginarios como el Festival de Música de Cartagena, el Festival Iberoamericano del Teatro. No, sí, ¿por qué no lo podemos hacer? Porque somos la universidad pedagógica. Yo lo siento mucho, yo sí quiero apostarle a esas utopías, si es que se me da la oportunidad. Hay un, hay un, el tema de la platica que seguramente me preocupa cuando voy a enfrentar al rector seguramente. Uy, ¿cómo hacemos con esa plata? Porque es que no tenemos dinero y eso es lo que no hay. Pues mire que el acuerdo 029 prevé unas ventas de bienes y servicios que yo no sé qué tanto se ha explorado, pero la Facultad de Lenguas tiene un programa que muy seguramente tiene que estar recaudando dinero por ese lado y nosotros tenemos un proyecto, la profesora Felisa, que también tiene cabida por ese lado. Es sencillamente darle, mire que en la legislación, en la estructura legislativa de la universidad, en la estructura normativa, sí existen posibilidades para movernos en esos ambientes. Artes visuales y escénicas. El acuerdo 076 contempla dentro de la estructura de la universidad una facultad de artes y unos departamentos. Yo no conozco sino el departamento de música. Los otros son programistas. Qué pena, yo considero que cualquiera de los dos tiene tanta altura académica como el programa de música para que sean departamentos con todas las implicaciones que eso tiene. Claro, hay invitaciones muy formales a participar y a tomar determinaciones, pero yo lo siento, yo discrepo con eso, no debe ser un acto de formalidad, un acto de cortesía invitar a los coordinadores, es que de hecho tienen puesto allí porque hacen parte de la estructura de la universidad. Eso no existe y será entonces uno de los primeros movimientos que se harán en este periodo. La formación progradual. En música hay una investigación que hace un señor en la Universidad Javeriana sobre los temas curriculares y hace aseveraciones que lo dejan a uno pensando. Establece este señor mediante investigación que por los años de 1880 o algo más alguien necesita crear el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional, va hasta la Julliard, hace un copy-pate en términos nuestros, pues copia todo el currículum de la facultad de la Julliard, lo trae y lo impone críticamente en el Conservatorio. La misma hacen todos los problemas que vienen, incluso la misma de la Universidad Javeriana y todo lo que se está viendo. Por supuesto que nuestra facultad no es la excepción y sigo insistiendo en la necesidad de plantear que la revisión curricular y toda propuesta de formación progradual debe ser con base en la investigación. Muchas gracias. 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 Agradeciendo la presentación de las tres propuestas y mientras se recogen las preguntas para pasar a la sesión de preguntas, quisiera dar la palabra a Helbert Choachi, secretario general de la Universidad Pedagógica Nacional. Buenas tardes a todas y a todos. Yo solo voy a dar una información muy breve. Mi nombre es Helbert Choachi, yo soy docente de la universidad y actualmente estoy desempeñando el cargo de secretario general. En el marco de la secretaría venimos impulsando el proceso de elecciones y como un primer llamado que hemos hecho en los demás ejercicios es que este es un hecho muy significativo en la universidad y especialmente en la facultad, porque no se había logrado que estos escenarios se hicieran. Y este es un escenario también piloto pensando en cómo construimos un ejercicio para democratizar los espacios de elección de las direcciones en la universidad. Entonces, el ejercicio que resulte de la facultad va a ser trascendental precisamente para construir el próximo año el estatuto general de la participación y por eso este escenario es, digamos, demasiado importante no solo para nosotros, para ustedes, sino para el hecho en que la universidad, por lo menos hoy estamos discutiendo los destinos de la facultad. Si ustedes miran el panorama de las facultades, las decanaturas han sido la gran mayoría designadas porque no se han constituido las ternas y eso debe llevarnos a una pregunta y es qué es lo que pasa con los profesores que no les interesa asumir una propuesta académica y administrativa en la universidad. Y precisamente este es un escenario, por lo menos, de ir haciendo el ejercicio de pensar y repensarnos cuál es el horizonte de la universidad. Lo segundo, para recordarles, en términos de las claridades del proceso de la designación y como lo ha dicho el señor rector, él manda un saludo muy especial y no puede estar por múltiples asuntos de la universidad, pero el mensaje ha sido claro a los docentes y a la comunidad universitaria en general y es que esta consulta, el profesor o la profesora que saque la mayor votación es la persona que va a ser designada, porque lo que busca precisamente en esta administración es que el rumbo de la universidad, el rumbo en este caso de la facultad, sea un ejercicio precisamente que lo definan los estudiantes y los profesores y los egresados y este es un ejercicio, por eso que lo he dicho, es muy significativo. El proceso de elección va a ser de consulta para los estudiantes, los profesores ocasionales y catedráticos y los tres egresados que son representantes, va a ser el día viernes, la elección va a estar abierta desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, la elección es virtual, digamos, en términos de la democracia, eso es lo que tenemos, eso es lo que nos hemos encontrado y lo que queremos es mirar qué otros escenarios exploramos para el tema de la participación, pero para efectos de la transparencia no sólo hay unas profesoras que son veedoras, sino que los candidatos, como se han hecho en otras elecciones, en el caso de los representantes de ocasionales, profesores ocasionales ante el CIARP, hay unos delegados que pueden ir a la Secretaría General, en la Secretaría General, faltando cinco minutos antes de las ocho de la mañana, se verifica con la subdirección de sistemas, los delegados y la Secretaría que no exista registrado ningún voto. Al verificar que no exista ningún voto, siendo las ocho en punto, se hace un voto de las personas que participan, que están dentro de la facultad para que se verifique que están ingresando los votos. El proceso se cierra a las cuatro de la tarde, el mismo procedimiento hacemos. Antes de las cuatro de la tarde, faltando cinco minutos, hacemos una verificación de que esté funcionando el sistema. Apenas sean las cuatro de la tarde, hacemos un nuevo intento de votación para que se verifique que está cerrado. Eso queda registrado en un acta y quedan los pantallazos en términos de sistemas, queda el log de los registros de quiénes han ingresado y cómo han ingresado. No se puede saber cuál va a ser y cómo está la votación. Eso es un asunto que se maneja a través de un servidor. Entonces, la consulta de los estudiantes tendrá un consolidado al final de la tarde, después de las cuatro de la tarde. Es casi inmediato porque el sistema lo que hace es mostrar la estadística y la tendencia de los votos y el consolidado final. Para el día miércoles está la votación por parte de los profesores y las profesoras de planta. Y es el mismo procedimiento. Hacemos exactamente lo mismo. Cualquier persona que quiera acercarse, que quiera conocer cómo está la dinámica, no cómo está la votación. Porque esa información no la sabemos ni en secretaría ni en sistemas. Porque precisamente lo que queremos es que ese sea un ejercicio que decían y que lo que determine la tendencia y la persona que gane la consulta sea precisamente un ejercicio de cualificación y que la información que han suministrado sea la suficiente para ejercer el voto. Ese va a ser el proceso que va a realizar la secretaría y simplemente los invitamos a que vote con todas las discusiones que pueda haber sobre las votaciones electrónicas, pero creo que esto es un hecho muy significativo para constituir un precedente en la facultad de Bellas Artes. Entonces, gracias y desde la secretaría estamos prestos a cualquier situación. Dime. Una pregunta para, digamos que se ha planteado realizar un debate de ciertas instancias de las propuestas y realizar un poco más ¿hay posibilidades? Y eso está, digamos que en términos de lo que han venido proponiendo y lo que planteó la profesora Consuelo, hay unas alternativas, el tema es que dentro de, digamos, la comisión veedora y el decano ad hoc tendrían que definir si eso es lo más pertinente. ¿Sí? Estamos intentando agenciar un espacio en donde se pueda circular el debate. Estamos teniendo problemas por limitaciones de espacio físico, estamos buscando un lugar lo suficientemente grande, pero no va a ser fácil. Tenemos una propuesta de un espacio físico en el Centro Cultural para el jueves de 9 a 12, según nos informaste. De todas maneras, lo más pertinente, creo yo, para poder tomar una determinación frente a eso es que el Consejo de Facultad se reúna de manera extraordinaria lo más pronto posible. Estamos procurando que como en este momento hay miembros del Consejo y que podría haber quórum, atendiésemos esta necesidad para poder informar a la comunidad con cierta antelación en medio de las limitaciones de tiempo de cómo se desarrollaría esa actividad. Entonces, estaríamos como informándoles y preferimos formalizar una respuesta luego de que el Consejo por lo menos estudie la situación y tome una determinación frente a ese tema. Simplemente, yo lo que trato es que no para que no se note que haya inclinaciones simplemente de la información general. Lo que hacemos desde la Secretaría es facilitar las condiciones y proponer algunas rutas para que el Consejo define. El Consejo es el que define y nosotros lo que hacemos es, nosotros ya tenemos listo la convocatoria, tenemos listo ya la nota comunicante, tenemos ya listo el barner, solo es que la decisión se defina en el espacio en que está, no hay más espacio. ya hicimos la consulta en todos los demás escenarios y desafortunadamente la universidad carece de espacios amplios para reunirse. Entonces, es una decisión del Consejo que nos la remiten a la Secretaría y nosotros hacemos el trámite para garantizar que se pueda desarrollar ese escenario de discusión. Profesora, profesor. Respecto al tema de las claves para poder hacer la votación, el conocimiento que no han llegado a las claves, se denuncian en el marco de la Secretaría en el caso de los que hayan presentado el problema para poder acceder a la votación. En ese caso, ¿cuál sería también un problema? Hay dos asuntos en el tema de claves. Las claves envían desde el 2 de septiembre. Las reclamaciones estaban del 2 al 5 y hay que verificar los correos institucionales. Solo a correos institucionales les envíen. En el caso de la consulta, cuando son profesores ocasionales y de cátedra, son los que van a votar el miedo y los estudiantes. En el caso de los docentes, también se les envió los reclamaciones las claves. En caso de que no la tengan o que ustedes consideren que no, digamos, que no les llegó, como ya pasó el periodo de reclamación, lo que pueden hacer es ingresar ahí. Hay una guía de usuario que pueden consultar en la página, en el índice de designaciones y también en el partner y ustedes automáticamente los habilitados para que soliciten nuevamente la clave. Entonces, las personas que están, nosotros sacamos cómo se envían las claves. La dar envío consolidado en el caso de los estudiantes es cuáles son los estudiantes que están matriculados formalmente. Y cuáles son los estudiantes, en el caso de catedráticos y ocasionales, que tienen la resolución al momento en que enviamos las claves. A partir de eso, hacemos el envío vacío de claves a partir de los correos institucionales y esos envíos vacíos se hacen a partir de un ingeniero que está designado para atender el tema de elecciones. Entonces, si hay algún inconveniente cuando entran a mí y piden nuevamente que les envíen las claves, les pueden llamar y con el ingeniero atendernos. Solo ha llegado realmente dos reclamaciones al correo secretario de profesor y ya se le dio respuesta y le hemos la misma invitación y el caso de un estudiante que verificamos si no está matriculada desde el año 2008. Eso es lo que nos ha llegado la secretaría. Nosotros de manera inmediata estamos resolviendo y tenemos el ingeniero al lado para que pueda resolver las instituciones en el caso de la selección. Quiero que usted me diga que estoy equivocado a su opinión de la segunda algunas cosas que generan expectativas. Entonces, yo soy profesor de plan de la Universidad Calórica Nacional. Yo no voy a votar en viernes y a la segunda me corresponde después de la consulta votar para que se continúe una tierra. De esa terna el señor rector escuchando las ponderaciones del consejo de la facultad teniendo en cuenta el resultado de la consulta la comunidad académica es decir el estudiante administrativo y a los trabajadores va a designar las dejanos. Esto creo que es importantísimo que usted ten en cuenta porque si bien es cierto yo se lo he dicho que me lo han preguntado no es coherente una universidad que en este momento está siendo soforzada fundamentalmente profesores catedrales y educacionales que no es problema de la facultad natural es un problema que viene desde hace 40 años paulatinamente aproveciendo la capacidad de trabajo de los estudiantes de planta no puedan participar en igualdad de comisión a los profesores de planta pero yo creo que es una fase expectativa y de promesa electoral decir que son la mayoría numérica la que va a designar al rector yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta yo soy un defensor y ustedes saben que yo me la juego con los estudiantes con los estudiantes pero desde donde me correspondió ser la pregunta es estoy equivocado cuando les digo que no es la consulta numérica la que va a designar el rector uno dos estoy equivocado estatutariamente que se dice y en segundo lugar porque crean más las expectativas son los estudiantes los que en este momento van a designar el becano ¿para qué votamos el profesor de planta? ¿cuál es el argumento? no hay más de tres candidatos el consejo de si estudia las hojas de vida y los requisitos que están legalmente ya vienen de acuerdo al estatuto general que son parte de las modificaciones que queremos ir pensando a partir de la experiencia hay tres candidatos lo que ha dicho precisamente el rector es que la consulta tiene valor y entre eso tiene valor la consulta que se haga a los estudiantes y a los profesores opacionales y de cara porque lo que precisamente lo que está habilitando es este espacio es que toda la comunidad mecánica tenga la posibilidad de decir es una designación cuando haya ¿qué quiere decir una designación? que el rector pondera de acuerdo a lo que define en la consulta cuál va a ser la persona que va a salir elegida y lo que está diciendo es como lo manifestó públicamente es que la persona que gane las votaciones va a ser en términos de ocasionales catedráticos de los estudiantes y profesores de planta va a ser la persona que va a quedar designada por eso es muy clave que ustedes definen por quién van a votar eso es lo que tenemos normativamente lo que hemos dicho es que esta experiencia lo que nos tiene que decir es cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer al interior de la universidad para que no quede en una designación sino que realmente el sentido y la palabra de los estudiantes y los profesores en general de la comunidad tenga todo el recibo en este caso profesor siendo concreto el que gane en la votación va a ser la persona que va a enseñar el rector numéricamente entonces ¿para qué votamos los profesores de planta? ¿suprimas el reglamento de eso? ¿suprimas? ¿suprimas? numéricamente eso se llama populismo profesor y en términos de para no tomar un tema el espacio está el escenario de las preguntas aprovechamos si era para que pudieran escribir las preguntas entonces simplemente una información cualquier reclamación que haya cualquier acto que consideren que debe ser atendido en este caso por la secretaría que es la que atiende el tema de elecciones con gusto con gusto estamos prestos a recibir por escrito de desvalo las situaciones que ustedes consiguen para darles respuesta en los términos que ustedes consiguen que deben ser necesarios para apoyar una información que es no voy a hacer lectura de las preguntas han llegado tres preguntas para los tres candidatos aunque debo aclarar que esta primera que voy a leer no tiene la especificidad de un candidato en particular luego entiendo que es para los tres y dice ¿cuál es la propuesta para desarrollar y posicionar las artes visuales en la educación y la cultura nacional investigación participación cobertura de los estudiantes publicación y exposición plantea temáticas entonces ¿cuál es la propuesta para desarrollar y posicionar las artes visuales en la educación y la cultura nacional y menciona tres tópicos investigación participación y cobertura de los estudiantes publicación y exposición ¿cuál es la propuesta concreta para superar la evidente crisis en el desarrollo de conocimientos tecnológicos en cuanto al manejo de herramientas digitales y hay manejo de programas de imagen en movimiento en digital ¿cuáles son las acciones concretas que ustedes proponen desde la decanatura para fortalecer el encuentro entre las licenciaturas? ¿cómo desarrollaría usted la vinculación de la facultad con los territorios más desgarrados y abandonados de la ciudad donde las posibilidades de acceder a espacios educativos en cualquier disciplina del arte es una utopía y hasta una realidad inexistente tal vez con extensión prácticas gestión interinstitucional debo aclarar que dentro de las propuestas de preguntas de acuerdo a los candidatos hay una que está dirigida a la profesora María Teresa y también dice extensiva a los tres candidatos entonces en ese momento la voy a leer para que los demás tengan la oportunidad de contestar profesora María Teresa les vamos a dar la opción de respuesta en el mismo orden en que han presentado las ponen la pregunta que va para mí es para todos también pero cuando preguntemos en específico estas son para los tres la leo de una vez sí está bien entonces dice para la profesora María Teresa Vela y extensiva a los demás proponentes dice usted que su propuesta va a desarrollar va en desarrollo de la propuesta rectoral la universidad que queremos del profesor Adolfo de Hortugo al parecer usted desconoce lo que significa el trabajo mancomunado previo en el que participamos los sindicatos de administrativos y trabajadores al lado de los profesores y colectivos estudiantiles también de egresados la propuesta que lidera el profesor Adolfo de Hortugo es universidad que queremos porque en su propuesta nos reduce a simples instrumentos al servicio de los estudiantes y profesores porque contradictoriamente ha afirmado que la decanatura en un cargo administrativo es un cargo administrativo si su no entiendo esta parte si su si su no sé quién hizo la pregunta la última parte si su hoja de vida es ante ante todo académica bueno pero es extensiva empiezo yo bueno la pregunta sobre artes visuales las artes visuales la propuesta sobre las artes visuales en educación y la cultura nacional investigación cobertura participación investigación y exposición por supuesto es un tema particular del programa de artes visuales yo no tengo una propuesta concreta sobre cada uno de los programas me parece que ese es un tema que deberá debatir el programa y deberá decidir el rumbo que va a tomar el programa los decanos no incidimos en esos rumbos porque no nos corresponde incidir en esos temas lo que un decano hace es facilitar y gestionar las decisiones que toman los académicos y entonces mi tarea es facilitar y gestionar las decisiones que ustedes tomen respecto al papel de las artes visuales en la educación y la cultura nacional respecto a los temas que investiguen quieran investigar o no y respecto a los demás temas por eso un poco y respondo la última pregunta por eso he aclarado que un decano es un gestor y un facilitador claro puede participar en las decisiones académicas pero básicamente la tarea del decano es facilitar las decisiones que se toman en cada programa en los comités de programas o en los comités de departamentos eso será una tarea que haga la facultad y la facultad son los profesores y los estudiantes no solamente el decano yo creo que ahí hay que hacer claridad alrededor de eso conocimientos tecnológicos y tecnologías digitales claro nuestras condiciones de infraestructura son de una infinita pobreza eso es cierto tendremos que mirar la posibilidad de adelantarnos en tecnologías de punta pero nuestro problema de infraestructura es grave es decir eso no es solamente venir y prometer que sí que vamos a hacer todo digital y que vamos a tener tecnología de punta porque eso se vuelve en últimas carreta claro hay una crisis por supuesto en el conocimiento tecnológico hay una crisis pero esta mañana había un debate en la Universidad Nacional y eso era si realmente las tecnologías garantizan una mejor educación o no el profesor Carlos Miñana hablaba alrededor de eso y decía es que tener las últimas tecnologías no garantizan una mejor educación como tener libros tampoco es decir eso es un problema de formación que no depende solamente de la cantidad de aparatos o de la cantidad de tecnología con la que contemos y se debatía sobre el internet si el internet puede ser una herramienta maravillosa pero también hay gente que se dedica a mirar toda la basura que hay en internet y eso no garantiza que tengamos mejores conocimientos y que estemos más informados a veces todo lo contrario pero eso es una discusión del programa de artes visuales eso tiene que debatirse ahí y tienen ustedes que decidir digamos cómo se varía esa propuesta para la digitalización para asumir digamos tecnologías de punta en ese sentido mi papel es conseguir los recursos para que eso se haga eso es una de mis funciones en últimas la función del decano es propiciar el espacio para conseguir los recursos para que eso sea posible pero ese camino lo deciden ustedes me parece las acciones para el encuentro de las licenciaturas yo decía esta mañana que cada vez va a ser más complicado el encuentro de las licenciaturas y lo digo en mi propuesta uno de los graves problemas de la facultad es que las licenciaturas no tienen espacios de encuentro y no tienen espacios de encuentro porque están lejísimos unas de otras ¿sí? y porque mover estudiantes y profesores es muy difícil estos tres debates se hicieron por eso porque los estudiantes y profesores y administrativos del parque nacional no vienen a las 72 las personas de las 72 no van al Nogal y el Nogal no va ni a las 72 ni al parque nacional eso es evidente por eso tuvimos que hacer estos tres debates ¿para qué nos decimos mentiras? entonces parte digamos del problema es la dispersión de los programas que no permiten interdisciplinariedad y que no permiten que haya encuentros entre los profesores y los estudiantes y eso no se resuelve con una o dos reuniones ustedes saben mejor que nadie que las ideas geniales y las ideas maravillosas se le ocurren a uno en los pasillos y eso si yo no estoy compartiendo el tinto con mis colegas profesores y mis estudiantes pues es muy difícil de lograr porque eso no se resuelve solamente con reuniones pues definidas para eso la vinculación con los territorios abandonados de la ciudad me parece muy importante y todo el tema de extensión tiene que ver con eso hay un académico muy importante de la UNESCO que habla sobre la universidad y dice que lo más importante que tiene que hacer la universidad es su conexión con los sectores más pobres de la sociedad no con la sociedad en general o sea la sociedad que va a los Andes o la Sergio Arboleda o eso nosotros no necesitamos es decir nuestro papel como universidad pública no es ir a prestarle servicios a los habitantes del Nogal o del Chicó no ellos tienen formas de acceder a la cultura porque van a Europa y que mejor que eso pues como les vamos a cambiar eso por un cursito de violín pero nuestro papel de proyección social y de extensión tiene que ver con los sectores más pobres de la ciudad y del país que ellos son los que nos necesitan y nosotros como universidad pública tenemos como función llegar a los sectores más desprotegidos y más empobrecidos de la ciudad que sabemos que es cada vez peor y finalmente los administrativos como herramientas y mi hoja de vida no es fundamentalmente académica yo he hecho mucho trabajo administrativo en la universidad lo aclaré desde el principio e hice mucho trabajo administrativo por fuera de la universidad realmente claro el decano es hace parte de las directivas de la facultad es un miembro del cuerpo administrativo yo no sé si son herramientas yo no usé esa palabra no he usado nunca esa palabra pero lo que sí tengo claro es que la tarea fundamental de la universidad es la academia es la circulación libre y creativa de pensamiento la función básica de la universidad no es tener un rector en una oficina divina y unos vicerectores en unas oficinas preciosas mientras los salones de clases se nos están cayendo encima eso me parece que es fundamental y esa es mi idea de lo que debe ser la academia que es muy injusto pensar que un rector se alquiló un edificio precioso en la calle 79 mientras que en el parque nacional las aulas y en el nogal las aulas se nos estaban cayendo encima eso no es justo entonces lo administrativo está al servicio de lo académico los decanos coordinadores directores de programas rectores vicerectores secretarios generales deben estar al servicio de la academia porque es que la universidad es básicamente circulación de pensamiento universal construcción y circulación de pensamiento entonces ¿cuál es la función de los administrativos? facilitar la circulación del pensamiento eso no tiene eso no los demerita eso no los pone como herramientas eso los pone en una función específica que ellos saben que deben cumplir y la mayoría lo hace muy bien bien creo en principio que un decano debe liderar académicamente una facultad facilitar desde la gestión no solamente en términos de recursos financieros sino en términos de el tipo de relaciones que se establecen con otras instancias de orden académico al interior y al exterior de la universidad con instancias de orden político y en ese sentido un decano también debe ser una guía de orden político para una facultad y evidentemente de orden administrativo en ese sentido la primera pregunta pues nos pone en una posición justamente de académicos que deben velar en todo caso y facilitar desde lo administrativo el desarrollo de los programas de una facultad como la nuestra hemos dicho desde hace varios años cuando incluso estaba ejerciendo como director de departamento de música que en el caso de las artes visuales por su relativa novedad en el contexto de la academia teniendo en cuenta allí la discusión con las plásticas o no y más en el ámbito de la educación es una responsabilidad de programas como el nuestro de artes visuales desarrollarse en términos de lo que significan las reflexiones alrededor de las pedagogías las didácticas de la visualidad a propósito de nuestros contextos porque justamente la pregunta nos está planteando es en esa posibilidad que tienen las artes visuales de incidir en los contextos y particularmente nos establece la relación con el estudiantado y qué pasa con la investigación la participación la posibilidad de circular en términos de exposiciones artes visuales y artes escénicas por tradición creo que han nacido en un momento histórico como programas de formación de docentes que permiten hacer ese distanciamiento que otrora por ejemplo música tenía muy fijo en su mirada es el distanciamiento de la escuela formal son dos licenciaturas que efectivamente tienen incidencia en otra cantidad de espacios y nacieron en otros espacios diferentes a las cuatro paredes de un aula y en ese sentido son actos formativos son procesos de orden pedagógico las posibilidades que tienen de instalarse en lo comunitario de instalarse en los espacios de exposición de trabajar en términos de lo que significa la investigación ¿cómo se puede realizar eso? efectivamente también y en la última pregunta se plantea allí una relación con las comunidades a través a través de la extensión las prácticas la gestión interinstitucional etcétera los estudiantes de artes visuales y ustedes son partícipes de eso no solamente practican en el aula practican en museos practican en salas de exposición practican en comunidades y en ese sentido desde una decanatura obviamente se tienen que viabilizar esas posibilidades de desarrollo de los programas con respecto a las tecnologías claro es muy difícil hacer desarrollos de orden académico pedagógico de docencia simplemente así tuviéramos los instrumentos simplemente con la tecnología el asunto es qué aplicación práctica puede tener la tecnología en este tipo de procesos con el tiempo aunque precariamente todavía la licenciatura ha ido dotándose de algunos elementos se ha dotado recientemente de una cámara digital tripo de luces micrófono que estarán y están al servicio de los estudiantes en los espacios que correspondan sin embargo no tenemos todavía el desarrollo de programas de software para edición actuales que permitan trabajar con esas herramientas pero si tengo claro desde mi pensamiento académico que justamente ese universo de la visualidad en la que se viene desarrollando la lógica de esta licenciatura es fundamental para el desarrollo del pensamiento de lo visual esta es una sociedad mediada por lo visual y en lo que tiene que ver con herramientas digitales y la imagen en movimiento claro estamos extremadamente quedados tenemos que gestionar para poder dotar al programa con estas herramientas pero siempre y cuando tengan esa finalidad de orden formativo no solamente de orden meramente instrumental yo sé que ustedes lo tienen claro pues porque si hay uno si hay un documento en este momento de las tres licenciaturas de la facultad que es claro en los propósitos formativos es decir hay un proyecto de licenciatura además por su reciente renovación de registro calificado de las artes visuales creo que esa imagen la tenemos clara pues quienes fuimos en su momento lectores de este proyecto fortalecer el encuentro de las licenciaturas yo creo que si hay encuentros son encuentros que efectivamente están a veces imposibilitados por las distancias físicas tampoco tenemos las herramientas digitales para decir entonces nos encontramos en la virtualidad pero si hay encuentros hay espacios que comparten profesores y estudiantes con lo que pueda de allí resultar en términos evaluativos pero los hay yo creo firmemente en la posibilidad de establecer de ir concretando sobre todo un cambio cultural que permita el diálogo interdisciplinar entre las licenciaturas porque la historia misma de la educación la historia misma de las artes nos ha partido como disciplinas y mi posición frente a lo que significa disciplina artística es bastante crítica para un ejemplo simplemente no considero que las artes sean disciplinas y hablar de interdisciplinaridad pues es situarme en el terreno de la disciplina en ese sentido creo que como planteábamos hacia el 2007 también tenemos que establecer también unas entradas de orden epistemológico a lo que significa la educación en artes rompiendo justamente esas divisiones que han sido históricas ya de orden epistemológico en la modernidad centroeuropea y con respecto al llegar a las comunidades claro ese es un propósito innegable creo que la profesora María Teresa en ese sentido lo plantea también en esa misma línea pero nosotros hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en la posibilidad de establecer diálogos reales con la sociedad si bien María Teresa lo plantea no es la sociedad en su conjunto genéricamente pero hemos entrado a establecer diálogos reales con grupos sociales que si bien o no sé de pronto no está en mi vocabulario llamarlos deprimidos necesariamente pero si grupos sociales menos favorecidos allí hemos estado en diálogo justamente por un convencimiento de esta facultad que hemos liderado también desde la decanatura en el sentido de que la universidad no se agota en las puertas de la universidad eso lo puse en 2007 siendo director de departamento el departamento de música el programa de música no se agota en las puertas del nogal la universidad no se agota en las puertas de la de 72 y la de 73 y hemos hecho acciones concretas para establecer ese diálogo claro ahí hay mucho camino muchísimo camino por recorrer tenemos que en una visión de país no solamente de ciudad reconocer esos espacios en donde también la academia aprende a través de unas maneras otras de saber y de hacer la docencia bueno casi todas las yo siento que gracias que pues dan puede dar puntual respuesta del maestro Carlos porque pues obviamente tienen desarrollado los proyectos que hay que se ha hecho pues y él antes nos está informando de estos detalles no nos dicen en la convocatoria mire existen esos documentos haga la propuesta con fundamento en esto vaya que cometer imprecisiones por supuesto que las vamos a hacer porque no conozco los proyectos que se están desarrollando ¿cómo vamos a desarrollar o cómo pienso desarrollar el tema de las de las artes visuales y posicionarlas? yo estoy hablando y tal vez no se ha dimensionado esa relación del tema de las industrias culturales y eso no es para quedarnos en la misma discusión que siempre estoy en Nogal o aquí para la exposición en el Torreón o en fin pues estoy hablando de las industrias culturales un tema que puede no solamente ocupar nuestro país todo sino tiene capacidad de trascender de abarcar límites más allá y no sería solamente para las artes visuales es que todos todos los proyectos tienen que ser desarrollados otras otras cosas que se puedan agregar seguramente repito es el maestro Carlos más autorizado porque la está desarrollando propuesta herramientas digitales no si no solamente es para el tema de las visuales que también o sea que lo necesitan mucho pero es que en música nos hemos para un el paradigma de hacer conciertos para la orquesta sinfónica de Colombia y tal cual los hace ellos y qué pasa con las otras manifestaciones que se hacen todas con fundamento en laboratorios digitales y formas de hacer música que no implica necesariamente traiga menor que esta sino que yo músico solo puedo hacer todo un andamiaje descomunal y montaje inmensamente grande y eso se hace con qué con fundamento en herramientas que por supuesto tampoco existen allí allí hay una salita que le llaman la sala de sistema que obviamente adolece son unos terminales unos computadores allí que además no son necesariamente todos nuevecitos son cosas que van reciclando y llegan allí porque se necesitan ahí es un buen sitio para dejarlos de lejos eso no es un tema de las de artes y visuales es un tema de la facultad por no decir que la universidad y que los procesos de educación y de proyección todos están fundamentados en ese saber manejar y a saber conocer el trabajo en música no podemos y todavía estamos en paraímas dieciochescos pero no solamente le pasa música esto lo estoy viendo de ustedes también ese tema pues obviamente habrá que solucionarlo y de alguna manera haciendo gestión al presupuesto encuentro entre licenciaturas si esta mañana se tocaba el tema yo no creo que el tema espacio sea una limitación yo si lo que creo es que no hemos podido reunir proyectos que nos convoque a todos como hacemos con un gran montaje de teatro en que parte de esa montaje se haga y lo haga una orquesta o un grupo musical de allá de latin jazz o cualquier que sea y cual es la función entonces de esa puesta en escena en el caso de ustedes yo si creo que las visuales si hay que revisarlas desde la perspectiva de explorar por lo menos y mirando esas puestas en escena el tema de las lógicas del cine y la televisión sin que eso implique vamos a armar un andamiaje y vamos a pasarle unos miles de millones a la universidad para que nos fundamente eso pero las las industrias culturales están trabajando con fundamento en esto y buscando desde ahí hacer su trabajo de desarrollo y no nos hace ningún daño salir del paradigma del arte para ser contemplado entonces exposición arte terminado no tenemos que movernos de allí yo lo que estoy proponiendo movámonos desde otra lógica desde otro ángulo y entonces allí cabe explorar por el tema de cine y televisión a ver cómo hacemos proyectos en conjunto y podemos encontrar razones para interactuar y ser entonces una unidad en que muchos especialistas convocados hacen un proyecto de identidad como facultad y como proyecto de pedagogía sí obviamente el tema de los territorios no tengo ninguna discusión sobre eso lo he dicho a eso Carlos hace parte de nuestra razón de ser no tengo agregado para eso no entendí maestro Daniel si me ayuda otra vez con la pregunta yo entendí que estaba el tema de la experiencia administrativa para el ejercicio de la de la de la de la separación aquí entre lo administrativo y lo académico que me parece a mí de la interés creo que es importante que se inciden que se inciden a quienes aspiran a ser decano el tema de la que se inciden inciden